La enseñanza de la mujer lleva adelante la investigación por un hecho de abuso sexual. El autor de estos benjámenes sería el padrastro de estas niñas. De hecho se registra en la zona las 2000 hectáreas, pese ya a que habría advertido ya a los familiares, a la madre en particular, una tía, quien por razones circunstanciales tiene que vivir un tiempo con este grupo familiar en la zona las 2000 hectáreas, toma conocimiento directo por parte de las niñas que el padrastro, una persona de 38 años de edad, de nacionalidad paraguaya, quien hace un año y medio está en un neonato con la madre de las niñas, y abuso por lo menos dos de ellas. Inmediatamente esta persona, al ver que la madre no quiere denunciar estos actos, la tía materna se acerca a la comisaría a la mujer, se recepciona la denuncia correspondiente y se actuó en conciencia de todos los mecanismos necesarios y ya se dio intervención a la justicia. Por estas horas la persona, la madre, tanto la madre de 23 años como el masculino, se encuentran detenidos y puestos a disposición de la justicia. Los menores fueron examinados, se tratan de dos niñas de 10 y 4 años de edad, quienes tendrían, conforme el informe médico policial, rasgos de que habrían sido abusadas sexualmente. ¿Estas personas tienen otros hijos, digamos? Sí, sería un grupo familiar de 4 niños con la mamá y el padrastro quien vivía con ellos. ¿Oficial todas niñas o hay varones? Sí, hay un varón también. ¿Por estas horas entonces están al resguardo familiar? Sí, se encuentran al resguardo de la tía quien denuncia estos hechos. Bueno, ¿pasaría a ser cómplice entonces la madre también por estas horas? ¿Va a determinar la justicia? Sí, eso determinará la justicia, ya que la tía denuncia precisamente que al no ver que de parte de la madre había algún tipo de preocupación o de advertencia a las autoridades, inmediatamente ella se acerca a realizar la denuncia. Hemos tenido un mega operativo policial en el día de ayer durante todo el día desde las 8 de la mañana para finalizar cerca a las 20 horas, no solamente en Iguazú, sino en las localidades que comprende nuestra unidad regional quinta. Estuvieron afectadas todas las divisiones y comisarías. Este operativo que se adentró en barrios, parajes, colonias, adaptándose también lo que es esta modalidad subcomisaría móvil en distintos barrios. En particular, estuvo establecido en el barrio Santa Rosa, nuestra ciudad, donde se realizan certificaciones varias, donde el vecino se puede acercar para preguntar o evacuar cualquier eventualidad. También se trabajó con esta tecnología nueva que tiene la unidad regional quinta, con los drones, quien está tripulado por personal especializado para ello. Es una manera de poder adentrarse en lugares de difícil acceso, de poca visibilidad para el policía que camina y que patrulla la zona. Así que estamos trabajando también con estos nuevos equipamientos de última tecnología.